capítulo 12 feeling good sintiéndose bien yo me vale vale pues vamos a bajar un poquito la música porque luego saltará el copy de todas formas así que no pasa nada perdón eh un momento perdón porque se ha ido la música se fue la música toma bug se ha ido la música del todo al cambiar de pantallas se ha quitado la música mira con la línea Jepard quiero agradecer personalmente a mis padres que me aguantaron me apoyaron a Boris que fue mi mejor compañero y bueno ya no me ha dado tiempo de leer más vale jolín pues lo siento por la música porque no era mala tampoco es que fuese mala vale como dice Elena finiquita de los juegos si señorita o señora bueno si bueno pues vamos a hablar un poquito del juego lo primero que me gustaría comentar es el nivel artístico de o sea el apartado artístico del juego me ha gustado bastante la verdad es que es lo que he dicho desde el principio me ha llamado me ha llamado perdón me ha llamado bastante la atención me ha recordado como algunos animes me ha recordado si en algún momento ese tipo de de arte gráfico pero el pero a ver está muy bien pero no me parece que sea nada que no hayamos visto antes vale no es que sea malo eso simplemente es que bueno casi casi que a los indies se les exige que sean diferentes en que intenten que intenten dar ese pasito más no y bueno en realidad todo lo que vemos en el juego todos los diseños de personajes los diseños de decorados de y demás nos pueden llegar a recordar mucho a otros a otros personajes o a otros seres en otros juegos que todos están inspirados en en juegos anteriores evidentemente pero bueno casi casi como que recuerdan demasiado pero bueno por comentar eso un poquito a nivel de a nivel de efectos sonoros y de banda sonora yo creo que el juego cumple cumple no vamos a decir que sea espectacular porque no lo es vale simplemente podemos decir que cumple la banda sonora está bien sí que me gusta que no no se quite la banda sonora o sea que que la música acompañe realmente al juego desde el principio hasta el final no como algunos juegos en los que de repente haces una fase y como ya veis que yo soy de enredar pues a mi manera haces esa fase y como no continúas a lo que los desarrolladores los desarrolladores esperan que hagas sino que me quedo por ahí en un impasse en un kitkat pues no se lanza la nueva parte de la banda sonora y eso de que no haya música cuando debería haberla a mi me fastidia muchísimo y en este caso pues bueno creo que hay música en todo momento así que está bastante bien eso por la banda sonora y los efectos de sonido que están bien lo que si que hay que decir es que este juego que juega mucho con las luces y las sombras o el bien y el mal la oscuridad que habita en cada uno o una de nosotros y nosotras pues tiene bastantes sombras tiene el claro oscuro que los claros pues no son brillantes pero los oscuros a mi me fastidian y mucho como por ejemplo en tema de rendimiento vale ya saben vale es un juego es un desarrollo indie pero joder que está EA detrás vale no sois capaces de hacer que las que las que las transiciones las animaciones aunque sean hechas con el mismo motor del juego para que no haya cortes y demás que eso está muy bien vayan finas ostras que yo cuando me estoy moviendo en el juego que haya algún doble en una esquina y que haya mucha carga de personajes o de cosas que no lo hay pues me de algún problema ya lo puedo llegar a entender pero que incluso en esas animaciones falle no lo entiendo me parece que le falta testeo al juego y me parece que le falta pues eso que esté más finito vale y vamos a hablar del mundo abierto no es bueno no es un mundo abierto como tal al final es un plataforma pasillero evidentemente y no está muy lleno de nada o sea cuando cuando tú entras al 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 mundito pues solo te falta PC no no me falta PC a lo que voy no es un mundo abierto pero a lo que voy es a que están mapas abiertos vale y si son mapas abiertos en los que podemos encontrar dos tipos de coleccionables solo dos si son mapas abiertos pues yo que sé hubiese hubiese más barquichuelas hubiese muchos peces hubiese muchos reflejos hubiese muchas farolas o muchas cosas que se moviesen pues entendería que esos planos abiertos pues que pudiese tener algún problemilla a la hora de cargar y demás pero joder es que no lo es no lo es no te encuentras cosas por todos lados entonces pues eso al final es que además es lo que había dicho los mapas es un ahora ya se escucha vale es un mapa entero que que jugamos a diferentes niveles con el agua eso eso si que es un detalle que está bien el hacer que el agua pues nos delimite los diferentes niveles a los que a los que a los que tenemos que jugar ¿no? vale pero joder le falta le falta una mejora de rendimiento importante y lastra mucho la la experiencia de juego vale luego que es lo que nos presenta o la historia que nos presenta bueno a nivel de a nivel de de duración estoy más que satisfecho porque pensaba que se iba a terminar antes y al final pues me ha durado pues como 4 horas y algo vale el dilema que nos presenta lo ha comentado aquí un poquito Elena hace un ratito en algún punto puede ser puede parecer un poco un poco infantiloide no o sea no son problemas muy serios o sea no es algo muy mega grave o sea no nos está no nos está presentando un drama super gordo en realidad vale empatizas con el personaje y luego pues como que te vuelves un poquito en contra de de ella porque joder ya te vale también o sea no estás aprendiendo pero bueno al final parece como que aprende pero quiero decir que tampoco el drama es muy muy gordo que no tiene por qué serlo vale pero así cuando hemos jugado otros juegos que es que se meten en en temas así un poquito delicados de depresión y demás a mí me parece que me han conseguido transmitir un poquito más de sentimiento pues en este caso no me transmite ese poquito más de sentimiento ni me presenta un drama tan suficientemente grande como para que a mí me sea un peso muy grande sobre mis hombros el jugar el juego y a nivel de o sea estoy hablando de involucrándome con el personaje entiendo que los problemas que salen aquí es lo que he dicho antes son problemas cotidianos que puede haber en cualquier familia y bueno quizás ese pues ese sea el puntito de que tenga el juego que le puede pasar a cualquiera ¿no? al final es una familia de lo más normal que tiene sus puede tener sus sus cosas no quiero decir que esto sea tenga que ser así evidentemente pero bueno y al final pues a mí me da la sensación de que ella pues aprende son esos diferentes monstruos que hemos visto al final y la chica esta y la de colorín la de color es que me estoy quedando sin voz la de color amarillo que amarillo es el color de la felicidad se supone pues a mí yo como he entendido que entre los cuatro los dos monstruos la felicidad y ella que sería y esta que sería esta versión de Kai que sería la oscuridad la peor parte de ella pues forman lo que es la propia personalidad y creo que de eso va un poquito el juego también que pues eso que hay que aceptar todas tus partes de ti mismo o de ti misma para para poder seguir mirando adelante que la gente con depresiones y ciertos problemillas así es uno de los primeros pasos que tienen que hacer aceptar que tienen ese tipo de no sé cómo decirlo porque igual meto la pata pero bueno enfermedad estado o lo que sea no quiero faltar a nadie y luego pues para poder afrontarlo pues primero hay que aceptarlo vale en línea general es pues un juego que a ver está bien está bien creo que me costó eso 15 o 16 o 17 euros y yo creo que es un juego que cuando salga en una ofertica por 10 12 9 o por ahí pues sería una compra muy 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 recomendable una experiencia que vivir aunque ya la hayáis quienes estéis por aquí ya la hayáis visto pues bueno para la demás gente pues eso creo que es un precio pues que se le ajusta que a ese precio es un juego que no te lo piensas vale al final eso 15 o 16 euros y me ha dado pues como unas 4 horitas de disfrute no está nada mal tampoco vale si que es cierto que esperaba que esperaba algún punto algún apartado algo que me llamase más la atención quizás porque cuando vi el trailer hace un año y pico en el E3 me llamó mucho la atención y yo esperase más de la cuenta pero bueno eso al final es cosa mía vale es el como se dice ahora el hype que le vamos dando a cada o el hype que esperamos que va acrecentando a la espera de cada nuevo juego y bueno eso es algo muy subjetivo de cada uno vale a ver cuando eres adolescente a ver cuando eres adolescente si eres si es un mundo si si está claro que tal yo diría 6 en cuanto a nota pudiera ser yo ando por ahí también el journey cuando salió ah 6 6 euros vale vale y no tenía tirones vale no recuerdo cuando estaba el journey o sea a cuanto estaba el journey yo me he pensado que de nota decías un 6 si yo 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 diría que de nota por darle una valoración corporal 6 7 pues por eso porque cumple pero no no llega a ser un un gris vale y y yo no esperaba que fuese un otro gris pero si que esperaba que tuviese alguna de las de los detalles que en el juego de gris pudimos disfrutar no todos porque eso es muy difícil pero si que despuntase en algún apartado que es a lo que voy que es que no despunta en ninguno de los apartados ni en rendimiento ni artísticamente ni por banda sonora ni por una historia hiper mega novedosa ni nada no pero bueno juegos pues eso hay que vivir las experiencias y y ya está no ah pues no sabía yo de solena dice que el juego de journey salió a 6 euros y luego lo subieron a 15 pues no no lo sabía vale pues nada chicos y chicas lo de siempre muchísimas muchísimas gracias por estar por aquí por haberme acompañado en esta historia en esta aventura en esta experiencia de verdad se hace muchísimo más ameno cuando hay gente ahí al otro lado de la pantalla que lo disfruta que sabemos o que sé que que estáis por ahí y que de vez en cuando pues comentáis algo y compartís la la experiencia me juego que quedo sin voz no sé qué pasa de verdad muchísimas muchísimas gracias intentaré traer intentaré traer eh otro jueguecito lo antes posible si pudiese ser mañana pues mañana si no pasado y demás veremos a ver porque tengo varios así como de miedillo eh para pues para jugarlos tengo algunos como prometidos tengo algunas demos que tengo que probar en plan a puerta cerrada y y algún juego que me han regalado que me he comprometido a jugarlo entonces tengo que valorar un poquito a ver cuál va a ser el siguiente juego que veamos aquí en el canal de verdad muchísimas gracias de corazón espero que hayáis disfrutado lo vuelvo a decir cuidaos y nos vemos en el siguiente chao adiós chao ¡Gracias!